bienvenidos una vez más a cocinando con la costeña antes de empezar lo quiero seguir invitando a que se sigan suscribiendo al canal de youtube a que activen la campanita de la notificación para próximos vídeos que se vienen unas recetas súper fáciles y buenísima en sus puñitos si les gustan las recetas para que compartan los vídeos compartan el canal con amigos familiares y con personas conocidas con lo que ustedes quieran están más que invitado a compartir mi canal y mis recetas hoy la costeña me trae para preparar esta receta que me habían pedido hace mucho rato pero estaba buscando el ingrediente principal que fuera el correcto para poder preparar esta deliciosa receta es un queso costeño que me habían pedido para preparar lo que lo vamos a hacer muy a lo costeño muy a lo cartagenero muy a mi estilo acompáñenme a cocinar ya les presento los ingredientes bueno listo van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestros deliciosos quesos costeños el ingrediente principal del cual yo hablo en él en la introducción del vídeo aquí tengo cinco litros de leche de vaca leche recién ordeñada leche natural leche fresca la leche fresca con su grasita y todo por acá a este lado vamos a necesitar tres cucharadas de sal yo estoy utilizando tres porque el queso costeño es saladito ustedes pueden utilizar menos por acá vamos a necesitar una cucharita de palo vamos a necesitar cuajo aquí tengo cuajo en polvo vamos a necesitar dos tapitas blancas de cuajo ya les muestro y vamos a necesitar un vaso con agua pero este es el pocillo que me va a servir a mí como de referencia saber hasta dónde voy a llevar el agua una gran olla que vamos a necesitar porque necesitamos poner la leche a calentar no a hervir sino a calentar guiar con el dedo meñique meneando la leche y si podemos soportar el calorcito en el dedo meñique eso nos va a decir o nos va a indicar de que la leche está lista entonces vamos a cocinar y estos son todos los ingredientes vamos a poner nuestra olla en la estufa entonces miramos la leche agregó toda la leche listo se vamos a esperar que la leche se caliente no debemos permitir que la leche se hierva la leche tiene que estar calientita como les estoy diciendo tibiecita o si no pues hacemos la prueba del con el dedo meñique para poder saber la temperatura de la leche ok hacemos la prueba con el dedo como les había dicho con el dedo meñique ya la leche está bastante tibiecita miren ya yo creo que es hora de apagar la esta es la cantidad de agua que vamos a necesitar está antes de que llegue a la orejita entonces esta es la cantidad de agua que vamos a necesitar para mezclar las dos tapitas de cuajo vamos a agregar dos tapitas no repleta una tapita de cuajo vamos a utilizar la otra otra tapita de cuajo que los tapitas de cuajo las agregamos y lo que hacemos es procedemos a agregar la sal mezclamos muy bien vamos a proceder a agregar la mezcla la agregamos empezamos a menear o a mezclar aquí por un buen tiempo ok para que se cuaje se empieza a especiar que dura bastantico para que la leche se desintegre del suero entonces miren este es el proceso como se hace el queso queso costeño casero miren listo entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a recoger con un colador lo que yo hago es que el colador limpio lo que hacemos es que me tenemos el colador y sacamos el queso aquí está nuestro queso tratamos de presionar hacia abajo para que salga todo el líquido y este suero que queda debajo que es el agua amarillita ya les muestro ese lo vamos a poner a hervir y de allí vamos a sacar el queso crema que les mostraré en el próximo vídeo si quieren echarle un poco más de sal ya saben lo que tienen que hacer esto es todo sobre el queso costeño o hacia el queso miren qué lindo se ve miren cómo va el señor queso contando sus líquido tiene mucho líquido entonces aquí está yo todas las semanas estoy haciendo mi queso ya casero aprendí pues y ya estoy haciendo mi queso además de eso que tengo la persona que me vende la leche fresca recién ordeñada entonces para mí es una gran ventaja anhelo y deseo conseguirme alguien que me venda la leche de cabra para poder hacer quesito de cabra porque me encanta me encanta el queso de cabra entonces aquí está nuestro queso yo lo puedo dejar aquí en este colador diéndole presión para que bote exceso de líquido de agua que tiene entonces miren necesito que bote toda esta agua entonces le hago presión le hago mucha presión para que salga todo este líquido miren todo lo que está botando esta se va a parar aquí no se desperdicia nada y seguimos presionando para que quede bien compacto ya yo no compro queso ya yo hago mi propio queso en casa natural me voy a llevar a la nevera espero que se enfríe un poco más y después les muestro como quedó listo amigos muchísimas gracias por mirar el canal de youtube recuerden activar la campanita de la notificación y dejar sus comentarios y puñitos arriba si les gustó esta receta de queso costeño le digo costeño porque lo hice saladito lo que voy a hacer es que voy a colocarle papel al quesito así voy a dejar aquí en el colador lo corto pelito el tapo y les coloco algo de peso para que siga botando el líquido así le colocan esto aquí o le colocan una botella algo de peso a colocarle este en el medio para que siga botando el líquido y así lo voy a meter en la nevera bueno señoras y señores y así de esta manera tengo yo mi queso así me quedó mi queso bien compactico bien durito del colador de la parte donde lo tenía por eso me quedó de esta forma pero si ustedes tienen un molde más redondo más cuadrado lo pueden utilizar entonces miren aquí está este es el se acuerdan que les dije que le tenía que poner presión con uno de los contenedores de vidrio para aplastar para que se saliera todo el líquido bueno efectivamente quedó así y miren entonces vamos a partir el queso aquí está y miren qué delicia de queso costeño miren la textura delicioso exquisito y yo voy a probar un pedazo claro está para ver ok espectacular delicioso una vez más muchas gracias por visitar el canal de youtube activen la campanita de la notificación para próximos videos no olviden dejar sus comentarios que les pareció esta receta Dios les bendiga buen provecho este queso está súper delicioso queso costeño súper recomendable para el desayuno para el postre para la cena para lo que ustedes quieran lo más importante es que es hecho en casa a base de amor buen provecho Dios les bendiga chao chao no ¡Gracias!